La Diputación de Valencia celebra la segunda entrega de los premios Celia Amorós, un de los guardones más importantes de la segunda categoría. Tenemos con nosotros a Isabel García, diputada de Juventud, Esports e Igualdad, para hablarnos de estos guardones. Isabel, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carla? Objetivo de estos premios, diputada. Bueno, reconocer tanto a entidades como a personas del mundo del asociacionismo y personas físicas que han dedicado su vida a trabajar y a luchar contra las violencias machistas. ¿Cuándo celebraremos la gala, la entrega de premios? El día 23 de noviembre, o sea, pasado mañana, jueves, en la Diputación, a las 19 horas, a las 7 de la tarde. ¿Quiénes asistirán? ¿Quiénes están invitados? Bueno, está invitado toda la sociedad civil, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas de igualdad, sobre todo, y evidentemente los galardonados y toda su familia, porque este año se nos queda el espacio pequeño, porque algunos premiados tienen familias muy extensas, entonces se nos va a hacer el espacio un poco pequeño, pero encantados de que estén todos ahí y acompañándonos. Diputada, para esta segunda edición tengo anotado aquí que se ha introducido un nuevo premio en la categoría de proyectos que va destinado al programa sermujer.es. ¿En qué consiste ese programa y por qué ha recibido el premio? Bueno, pues es un proyecto que lleva a cabo penitenciarías y del que la Carfel de Picacén es pionero, ¿no? Empezó, creo que es uno de las seis cárfeles donde se desarrolla el programa, un programa que además comienza su onda dura en el año 2011 y está destinado a la población penitenciaria, a las mujeres en este caso que han sido víctimas de violencia de género. Nos parecía que era digno merecedor de este premio, sobre todo por el entorno en el que se desarrolla y las personas, las mujeres en este caso, al que está indicado. Otro de los galardonados es el Ayuntamiento de Chiribella, ¿no es así? Sí, también el Ayuntamiento de Chiribella que lo recibe este año por la larga trayectoria que tiene como municipio, independientemente de quiénes hayan sido los equipos de gobierno, han mantenido una trayectoria en la lucha contra la violencia de género y sobre todo porque han sido pioneros y ejemplos para otros ayuntamientos en cuanto a cohesión y trabajo en conjunto con las fuerzas de seguridad del Estado. La Diputación de Valencia presentó hace relativamente poco una campaña llamada Puedes Ser Tú junto a la Fundación EANAR, que estaba vinculada o que iba destinada a jóvenes que sufrían violencia de género. Sí, es un programa que está destinado específicamente a niños y niñas y adolescentes, tanto que hayan sido o que sean víctimas de violencia de género, como que sean parte de una familia que está inmersa en una situación de violencia machista. A través de un teléfono, que si no recuerdo más, el 902-20-1010, pueden llamar y hacer la denuncia pertinente, hacer la consulta. En algunos casos, el otro día cuando hablábamos con Teresa, la presidenta de la asociación, en muchos casos no son ni siquiera los propios afectados o afectadas quienes llaman, sino sus amigos que llaman para ver cómo pueden ayudar y tal. Es un programa muy interesante, como te decía, además enfocado a jóvenes y sobre todo niños y niñas, porque cada vez detectamos que hay un retroceso mayor y cada vez más jóvenes son víctimas de violencia machista. Eso quería preguntarle, si cada vez hay más jóvenes en la comunidad valenciana que están sufriendo este tipo de violencia. Sí, cada vez más, pero además es preocupante las actitudes de las chicas en este caso, porque empiezan a normalizar, a naturalizar una situación como puede ser que tu novio te coja el móvil y mire tus whatsapps o que te pregunte dónde estás, que exija que le mandes una foto para comprobar que realmente estás donde dices que estás. La naturalización de la violencia empieza a ser preocupante en edades adolescentes, y eso es lo que hemos querido combatir o ayudar a combatir a través de este proyecto que hemos puesto en marcha con la Fundación ANAR. Además, te he dicho mal, el teléfono es 920-1010. 920-1010. Y ahí pueden llamar las chicas, las personas que quieran realizar algún tipo de denuncia sobre esta materia. Hace poco lamentábamos la muerte de una niña de dos años en Alcira, a manos de su padre, otro tipo de violencia machista. ¿En qué estamos fallando, Isabel, para que se sigan produciendo casos de este tipo? Mira, este tipo de violencia, que además se denomina violencia vicaria, que es un tipo de violencia que lo que hace es matar a la mujer en vida. O sea, como ya no es suficiente con asesinarte, ahora vamos a asesinar a tus hijos, y así tú ya en vida vives muerta, porque no hay nada peor para una madre que le asesinen a sus hijos, a sus hijas. ¿Qué está fallando? Yo creo que durante muchos años no ha habido un compromiso real por parte de las instituciones. Y fíjate que aún hoy, aunque por parte de las instituciones, sobre todo los gobiernos progresistas, parece que nos hayamos puesto las pilas, con perdón de la expresión, y comprometamos presupuestos, firmemos pactos, etc. El pacto, por ejemplo, de Estado que se ha firmado en las Cortes españolas, en el Congreso español, no está dotado suficientemente de una economía, una dotación de 200 millones al año, que no llega para nada. O sea, esos dineros tienen que ir destinados a los ayuntamientos, que son los primeros receptores de las mujeres víctimas de violencia de género. Ya miras tú que hacemos con 200 millones anuales, que además este año, que se ha firmado el pacto, ni siquiera tiene dotación económica, porque estamos con la prórroga de los presupuestos. Algo tan sencillo como hacer una variante e incorporar esos 200 millones, ni siquiera ha sido capaz el gobierno del PP de hacerlo. Por tanto, no hay un compromiso real por parte de algunos partidos políticos, no la hay por parte de las instituciones, y tiene que haber un poco más de solidaridad entre toda la ciudadanía. Hay que denunciar, si ves un caso, tienes que denunciarlo. Los medios de comunicación tenéis que implicaros muchísimo. El mundo del cine, el mundo de la televisión. No podemos permitir que todavía se fomente el mito del amor romántico en las películas de cine. No podemos permitir determinados hechos en televisión, en programas además en horario infantil o no diurno, donde hay comportamientos realmente que son lamentables. Al final es una suma de todo. No es que uno solamente tenga que hacer algo, es que es una suma de toda la ciudadanía que ha de ser consciente de que más de la mitad de la población está en peligro. Somos el 52% de la población. Mi compañera Carmen Calvo dice que vosotros los hombres sois el colectivo, nosotras no porque somos más de la mitad de la población. Por tanto, os necesitamos también a vosotros, nos tenéis que ayudar para poder combatir esta lacra en la que nosotras nos sentimos agredidas. Cualquiera de nosotras puede ser agredida en un momento determinado. Pero yo creo que mucha gente de la que nos esté escuchando, sea hombre o mujer, se está escuchando sus palabras, está pidiendo la implicación de toda la sociedad, está pidiendo que además medios de comunicación, cine, cultura en general, nos tomemos en serio esta cuestión, pero si al escucharla usted decir que los poderes públicos, los poderes políticos no ponen las cartas sobre la mesa... Bueno, te hablaba en este caso del pacto de Estado en el Congreso, en España, pero sí es verdad que hay un pacto contra la violencia de machistas en la comunidad valenciana que sí que tiene una dotación económica importante de 12 millones de euros y que además cuenta con la participación de todas las diputaciones, unas más, otras menos, es decir que la Diputación de Valencia se ha implicado muchísimo en este proyecto, muchas de las medidas, 47, 49 medidas que van en el pacto han sido aportadas por la Diputación de Valencia, y cada vez más son las instituciones que nos mojamos y que apostamos por combatir esta lacra social, pero hace falta más, hace falta más, pero sobre todo hace falta muchísima concienciación y muchísima solidaridad de toda la ciudadanía, pero sobre todo de vosotros, de vosotros, los hombres que sois los que nos tenéis que acompañar en este camino. Si le parece, diputada, vamos a cambiar de tema porque se está celebrando en Valencia ahora mismo el Open de Tenis Femenino, la Diputación de Valencia ha tomado parte importante en la celebración de este torneo, me imagino que será para que el deporte femenino sea muchísimo más visible, ¿no? Sí, bueno, dentro de la línea que llevamos desarrollando durante estos dos últimos años, visibilidad del deporte femenino, el proyecto del Open de Tenis es interesante, no solo porque sea femenino, sino también por la categoría internacional que tiene, con lo cual ayuda también a visibilizar la ciudad, la provincia de Valencia, y bueno, quien lo organiza también es una persona muy implicada, ¿no? Anabel, que además está muy implicada, capitana ahora de la selección femenina de tenis, y bueno, pues no podíamos decirle que no a un hecho como este, ¿no? A un acto, a un evento en el que evidentemente vamos a poder trabajar porque aparte de lo que son los partidos hay muchas actividades alrededor, mañana por ejemplo hay una serie de mesas de debatitas donde hablaremos de la problemática de la mujer en el mundo del deporte y bueno, hay bastantes actividades paralelas que son muy interesantes, todas enfocadas desde luego a visibilizar y a apoyar a las mujeres en el mundo del deporte, ¿no? Este fin de semana se celebra la final, pero en los días previos a ese partido, ¿está teniendo buena aceptación de público? Sí, todavía no podría haber ningún partido, intento ir mañana, creo que a las 3 de la tarde empiezan mañana los partidos, me dicen que sí, que está habiendo muchísima participación, el domingo a las 12 creo que es la final, así que invito a todos los que nos están escuchando a que acudan, porque además el tenis es un espectáculo muy bonito, deportivo muy bonito para poder compartir con la familia, para poder verlo y además las tenistas que vienen son de primer orden, o sea que yo creo que merece la pena que nos pasemos y lo veamos y disfrutemos un ratito de deporte femenino. Para finalizar, hablemos de futuro, a un corto o medio plazo, proyectos futuros en materia de igualdad de la Diputación de Valencia. Bueno, tenemos un proyecto muy bonito que lanzaremos este jueves, hoy han sido aprobadas las bases en el Pleno de la Diputación de Valencia y es la Red de Municipios Protegidos contra la Violencia de Género, es un proyecto, el proyecto estrella de esta legislatura, creo que será en el que todos los municipios que quieran sumarse a partir de que se hagan públicas las bases y que cumplan una serie de requisitos, pues podrán sumarse a esta red donde contarán con una dotación extraordinaria para poder precisamente trabajar y combatir las violencias machistas. Isabel García, diputada de Juventud, Esports y Igualdad, muchísimas gracias por haber venido y que vaya bien la final de lo que tenéis. Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo.